Hola, en este vídeo les voy a presentar la gestión de contratos del sistema TOTUS Backoffice Linea Proteus. Administrar los contratos de compras y ventas tanto de productos como de servicios es sencillo y práctico con el sistema TOTUS Backoffice Linea Proteus. En este módulo tenemos información dinámica que nos ayudará a la rápida toma de decisiones y a poder identificar fácilmente los contratos que están en revisión o próximos a renovación. El sistema cuenta con la posibilidad de configurar las reglas de nuestra empresa, como límites por valor o cantidades, definir plazos para renovación, formas de pago y calendarios de entrega. Asimismo podemos efectuar ajustes fácilmente e incluir documentos o informes digitalizados en cada contrato. Tenemos también la posibilidad de firmar documentos de manera completamente digital, utilizando la integración de TOTUS, firma electrónica y el módulo de gestión de contratos en segundos. Con ERP MiProteus podemos filtrar los contratos que tenemos por tipo, así como visualizar los principales detalles e incluso revisar métricas desde la palma de tu mano. ¿Quieres saber más sobre esta solución? ¡Contáctanos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!